Por alto Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo nos rompa por ti Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangre alterida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible ¿Qué le voy a hacer? Si al buscar tu amor Me equivoqué Debes de saber Que ni tú ni yo Nos comprendemos Y ese es el error Que ahora con dolor Pagamos los dos Debemos de olvidarnos De este amor Porque un amor Así no puede ser Si somos diferentes Ya lo ves Esta verdad Destroza el corazón Hoy te digo adiós Me alejo de ti Y serenamente Todo es por demás No lo quiso Dios Somos diferentes China Todo en la vida se paga Chinita linda En la vida se paga China Todo en la vida se paga ¿A dónde irá la linda Chinita linda ¿A dónde irá la morenilla? China Todo en la vida se paga Todo en la vida En la vida se paga China Todo en la vida se paga China China, todo en la vida se paga Todo en la vida, en la vida se paga China, todo en la vida se paga